el 55 traemos una silla especializada llamamos le llaman porque también es reclinable reclinable porque uno normal es peligroso si cae verdad entonces le vamos a dejar una una de estas que se puede reclinar para el bebé y una normal para su mamá así que ya está armada entonces éste es como la noche ventila pero yo pero ahorita si está caliente bastante vaya entonces le vamos a las dos sillas una para el bebé y una para su mamá y esperamos que le sirva de mucho ya con una buena su mamá que le gusta pasar verdad siempre la encontramos al mismo lugar aquí le gusta a usted porque siempre siempre le encontramos en el mismo lugar mire la silla no sirve o si se puede mover todavía está que tiene pero todavía rueda cuando la mueve usted un poquito no ya no hasta la estado está en la llanta tiene ya hasta el espacio la prueba con la silla nueva pues ya la puedes sacar también aquí al patio y todo a ella para que anden para que estén mejor para que salga un poco de aquí bueno entonces vamos a ver las citas permiso gracias gracias hola ah vaya 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 yo no no dice él va pero yo le estoy leendo la mente la buena que le tenemos pero 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 entregar a esto para mí son 100 dólares ah ok se llama jose jose así que aquí se lo voy a entregar hasta hasta jose porque que así vaya y y y y y y y y y adiós niña delicia ahí vamos a la silla y carolina y está bien gordito y la quarentena jajaja habido cholo cuidado cuidado gladi y en este muerte es el gran animal cuidado 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 volverla quiere pongan en la sombra mucha y no ya cuando ponga va a estar bien caliente en la sombra yo sé pero lo que me refiero que están armando el mazo lazo y va a estar calentándose se calienta se calienta y cabal vaya es que no es un poquito más para que pongan a beber mira no puede acomodar es de poner una modita y le puede poner algo y ahí el esposo de ella que vea que le hace para lograrla pero si queda con esta gordita nueva de paz a la cabeza le puede poner algo para que no quede muy gracias bravo un poquito entonces carolina le gustó vaya entonces le gusta decirle gracias a las personas que le mandan a regalar la silla y a esta la de su mamá mire también para su mamá vaya entonces cuando quiera sacar a su mamá un poquito más para sacarla aquí al patio o algo para que o aquí al orilla de la calle la puedes sacar para que se traiga viendo los carros ahí cuando pasa y pasa a mí le gusta salir no le gusta salir no le gusta salir no le gusta a o sea que huraña ok si se lo encerrado y le digo yo que aquí como hay que viene esta silla no es que la si 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 es bien contenta entonces le dejamos las dos sillas de ruedas para que esté más cómoda usted también porque le toca cuidar los dos verdad y ya con estas sillas pues ya se le facilita un poco para para dejar descansando al niño mientras hace usted sus coches lo que puede hacer también es ponerle alguna alguna algo amarrado ahí para que no se vaya a caer el niño que va a hacer algo para que no se vea no se mueve ok pues mejor todavía porque el peligro se venía de boca o algo sí 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 vaya a una entonces actualización hueva actualización avi actualización todos los que vieron aquí cuando las sillas ruedas y en y actualización 8 digo yo 8 entre 8 y 7 en el camarón de los alegros y se quedaba se tenía 720 pero como se entregaron y maría de los muertos para que eran 2035 parece que eran por todos entonces cuando tiene usted 265 655 vaya entonces dejémosle niña maría que sirve si le dejamos siendo la de usted ah pues 5 le dejamos jajajaja jajaja 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 le vamos a dejar siendo la de parte de los escritores para que se siga ayudando y cualquier cosita en los gastos entonces de las personas que le mandan esta ayuda verdad si yo les agradezco mucho porque yo como le digo no los conoce si así es pero ahí tienen un buen corazón que nuestro señor les va a multiplicar por lo que hacen con nosotros porque yo estoy contenta con que me le ayuden aquí a mi chacha con su niña si pero aquí ya lo pueden llevar cuando van a tener el agua ya nos van a traer el cántaro muchísimas gracias hoy voy a comer gallina jajaja jajaja 55 de él 60 de ella porfa carolina jajaja jajaja para que le compre también cositas al bebé los pañales y todo ella esta huyendo jajaja gracias a los escritores gracias vaya entonces con eso hueva nos queda como 500 dólares mas menos ajajaja 495 verdad a su niña a su hijo ajajaja el niño que murió v änas en el año pues no como era su primer día si no el señor el señor siendo yo comprando el ya 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 entregar va entonces de las personas que ustedes habían buscado ya hoy terminado pero ya después no pusieron de nada pero que yo mire dejarlo al lago ahí por cuatepeque pero luego que está muy lejos para ellos entonces todavía está bien veremos pero 495 vaya entonces ese dinero cualquier otra ayuda que haya si ya no se reparte lo vamos a entregar lo vamos a meter en cualquier otra ayuda social que haya y lo de las sillas que quedan como 78 días por las dos que habíamos puesto tendría que haber nueve silla pero tal vez una que no se haya notado lo que sea pero tendrían que haber nueve sillas porque uno le habíamos puesto antes cuando empezamos el proyecto y una que entregar las gemelas entonces eran ciento ciento dos sillas porque la que se entregó primero se cambió entonces eran ciento dos sillas tendrían que haber estos siete para completar las cien más las otras dos nueve sillas que vamos a ver si las entregamos con chet y hola guardamos así como ya han dicho para cuando salieran personas que hay que buscar al cierre ya la tenemos ahí así como llegas y falta la mexicana también me dijo que había aún no sé quién me dijo no sé dónde que en el final de la vida lo que hiciste más si te sobraba una silla porque vinieron ayunas las muchachas del maguey que era pues la oliva vaya entonces si acaso quedan siete a nueve silla más o menos si acaso ya no se entra en vídeo pero va a ser a personas que la necesitan personas que lleguen tal vez a buscarlas ahí a la sede como decimos si no vamos a ir con el conchet y porque yo creo que también tenía unas personas que necesitaban y si no pues como digo con chet y podemos salir un día ya justo porque justo no fuimos al final no no fuimos donde ella y podemos ir a entregar las que tenga ella por ahí al menos la más necesitada exactamente así es de que creo que por ahorita podemos decir misión cumplida gracias a todos suscriptores a todas las personas que enviaron para esta ayuda social se recolectó para cien sillas todavía quedó dinero para entregando a personas que se miraban necesitadas todavía han sobrado 500 dólares de ese dinero que lo vamos a poner en cualquier ayuda social con eso vamos a iniciar como base a las canastas también que fue la última que entregó la jenny a los integrantes también que cada uno donaron algunos donaron dos sillas otros donaron una silla otros donaron canastas así que esta fue una ayuda una ayuda este mutua entre varias personas fue una una recolecta que fue al final ustedes vieron que si habían personas que en realidad necesitaban y muchas que se alegraron al tener una silla así es así es de que misión cumplida con la entrega de sillas todavía nos quedan esas pero ya vamos a entregarlas también y ahora sí a comer tan rico que vamos a comer frijolitos con huevo hacemos sí 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 o sea no pero pero sí bueno entonces llamaría así caro claro claro las dos cajitas está la otra pues entonces carlina nos despedimos feliz día gracias gracias porque ya con los 100 doraditos ya puede comprar gallinitas gracias gracias a los ríos después para llevar todo la bolqueta no te da pena chula que ni que no en la calle sola porque es una de no por eso te digo que si te las de todo este y me animo y ahora me lo volví a la noche hay comida rica no pero como va a comer ahorita supongo no vamos a comer la sede no como y después lo llevan hombre a tiempo ahorita qué rico frijolito